¿Por qué llevo mi pelo como lo llevo? Porque me encanta, porque es una forma de reencontrarme con mi historia, con mis raíces, porque es una forma de reivindicar lo que soy, porque entendí que no había nada malo en mi pelo, como dicen, mi pelo no ha matado a nadie, mi pelo es maravilloso, mi pelo es poderoso, mi pelo carga una historia de resistencia y de revolución de las mujeres negras, con nuestro pelo se construyeron rutas y caminos de libertad, entonces amo mi pelo como es, empecé el proceso de transición a trenzas, luego lo tuve afro grande, después me lo corté, me corté bajito y ahorita está volviendo a dejarlo crecer, florecer y ser él, pero amo, amo mi pelo como es. Gracias por ver el video.